¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un canal de VideosChapin. ¿Qué tal es el que ha sido bien? De que rato estaba el cortar y iniciar. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. El día de hoy, bueno la tarde de hoy, nos encontramos aquí con Kaylin Morales, este... Pilar. Kaylin Pilar Morales. ¿Contález? No. Kaylin. López de González. Kaylin. ¿Usted nunca le inocionó casarse con Kaylin? No. ¿Pero no quería? No, para no terminar así como terminó Marcos. ¿Pero si iba a cazar? Y hay un apellido aquí en la aldea que es Pocasangro. Pero yo me lloro de eso. No hombre. ¿Sí? ¿Vos sos Pocasangro? No, va que hay un apellido así Michael. No sé, la verdad se la lloro Marco. Tal vez es un apodo. Bien. Se va y regresemos al tema. Se sale el boxer. Mira pues, no estamos todos porque obviamente pues... Está lloviendo verdad, y nosotros estábamos listos. En la tarde de hoy vamos a hacer el trámite de los papeles de la Kaylin. O sea, los papeles para el terreno de la Kaylin. Este... Aclaro, el terreno costó 35.000 quechales por todo. Cosa que 7.000 quechales por unas hermanas, ¿verdad? Nuevamente gracias. Y el resto pues fue colocado por el resto de... Varios suscriptores, ¿verdad? Entonces... El día de hoy... Mucha gente había dicho que el terreno no se lo íbamos a dar o algo así. No, la casa se la querían quitar y todo eso. Ajá. No, o sea, es de que como que... Como como le dijera yo. No, no es de que la casa se le quería quitar. O sea, que al final nunca le íbamos a dar una escritura. Que esa casa nunca había gastos de ella. Aunque ella está viviendo así. Pero digamos que las personas que nos llevan siguiendo desde hace años. Saben, mamá, de que jamás le hemos quitado una casa a alguien. Eh... O un terreno. Ah, digamos, los terrenos no sé quién se le ha comprado. Pocos. Pero casas sí se le han entregado a varias personas. El punto está de que el día de hoy pues... Se va a hacer la entrega de escrituras. No, hoy se procesan. Estamos aquí, digamos, donde les tramitan las escrituras. Después se mandan al fondo de tierra. En un mes aproximadamente. Regresan y ya de una vez a nombre, ¿verdad? A nombre. Yo les digo porque aquí yo acabo de comprar también unos terrenos. Y aquí pues ya hace como tres días me entregaron a mí. Y lo pelearía completo. Este, entonces, Kaylee. Yo le comento esto, ¿verdad? De que al final no se pudo hacer. Lo que las personas, bueno, lo que las personas, la dama me dijeron. Que es poner. El terreno con el derecho. ¿De quién? De otra persona, mamá. O sea, de lo que había explicado a Kaylee. De que querían que el terreno no fuera suyo por completo. Sino que tuviera, digamos, como que... Un derecho. Un derecho de otra persona que en caso de que usted quiera vender. Ya sea por desesperación de estar ahí. O por que... Quiera el dinero. Entonces, que esa persona tuviera el derecho. Ajá. Como que dice, actualizamos la venta. Sí o no. Algo así. Quería como... No sé cómo le llamamos eso. Pero... No se puede. No se puede. No se puede, mamá. O sea, no se puede. Simplemente no tiene sentido. Porque lo que es de ella, es de ella. Y Kaylee, si usted decide vender en algún momento. Pues acuérdese que va a estar destruyendo el futuro de sus hijos. Yo creo que como madre, no... No la creo capaz de eso. A vos, yo no siento que sea capaz. Pero... Puede pasar. No puedo decirle tampoco. Meta la mano del juego que nunca lo deseo. Pero sería muy... Digamos, muy irresponsable de parte de ella. Se cortó un poquito porque... Todavía... Estaban haciendo un poco de bulla. Este... Entonces fíjate que... Entonces... La persona quería digamos que ser... Medio dueño de algo. Después le escribió... Esto no lo sabía. No sé si lo sabía. Eh... Le escribió a... A Verde. Le escribió a Verde. Más que todo. Para decirle que... Ella no estaba diciendo nada. De que ella no. Pero digamos que... A mí me estaban escribiendo. A mí me estaban escribiendo. Y yo le respondí. Yo no entendía como debería de ser. ¿Qué te dieron? 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 Voy a ganar el día 10. Ya. Concentrátelo. 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 ¿Vos me estás preguntando? Yo estoy tranquilo. Voy a preguntar. Esto sigue grabado. Este... Entonces... Ah... Le dijeron a Verde. Que ya que... Ya que... Pues... Uno estaba diciendo. Que el apoyo de ellos no servía. O que no sé qué. Que le devolvieran el dinero entonces. Entonces realmente... Pues ahí si ya me disgusté un poco. Yo le dije yo. Porque realmente. Como se va a hacer la devolución. Luego si ya se usó. Primero que nada. Ya se gastó. Eh... Y... O sea. En mi punto. Yo estaba un poquito molesto. En el sentido de que. Si no había como comprar terreno. Yo iba a apoyar para comprar terreno. Pero no íbamos a invertir todo en la casa. Yo me enfoque más en la casa. Pues confiando. Luego de que el terreno. Si se iba a pagar. Pero no fue así. Al final no fue así. Entonces. Este... Le dije yo. Que no se podía. Ya se gastó el dinero. Ya se usó. Además el contrato. Claramente decía. Si no se paga. Se pierde. Nosotros vimos como hacerle para pagar. O sea. Que más que todo. Ella perdió. Perdió. Si fuese así. Hubiese perdido. O sea. Si hubiese perdido con todo. Y casi con todo. Pero. Garbinal. Pues no. Se pagó. En un ratito. Vamos a estar leyendo. Y firmando. Y pues ya Kaylee. Va a ser la. La única verdad. Está bien así Kaylee. No lo comunica dueña. O quiere que sea dueña también. Ay por ahí. No se va. Por si quiere un testigo. Yo quería el donante de Jimmy. Es un ejemplo. No le puedo decir. Marvin vos. Porque obviamente. Sería lo más tonto. Que yo diga. Eres un testigo. Porque tal vez. Voy a querer perder algún día. Que Michael me ayude. Déjalo. Michael también. Que Marvin. Michael le decía. Que piso escoge Kaylee. Mira. Este me gusta. Como que si para él. No era la casa. No. Yo le dije. Ay Dios. Que piso puedo escoge. Mira. A mí me gusta este. Kaylee. Pues como está bonito el piso. Algo dijo. Pucha. Será que el Michael tiene buenos gustos. Dijo. Este. Dijo. Imagina. Tenso. Pero yo le dije. Para mi pensar. Porque todos pensamos. Eso no es directo. Por si. Que a eso le llegaran a tocar la casa a él. El piso con el que él le gusta. No. Porque de ellos estamos hablando ahorita. No. 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 De bruto no tiene nada. En caso de que él se separe. Ya sabe para donde. Agarrar. Al que no, no. Ya sabe a qué lugar va. Y me separe la mujer. Ya sabe a qué palo arrimarte. Al de mar. Pues si. Para la mujer. Ah pues es que. Esta bien así a un hombre de una sola persona. O sea. A tus hijos también. Ah, pues si se puede a ellos Se les agrega como un... como se le llama, como que ellos son... Los beneficiarios y algo... Yo creo que... Ah, si estaba así, pero imagínense, igual usted puede más después hacer un papel Donde diga que en caso de que algo le pase a usted, pues para los tres, o los tres por igual Eso se llama, yo imagino que es como un testamento Es como un testamento, porque... Para que no hagan de menos, digamos, al que viene en camino Porque como vos sabes de que... Así cuesta... No, yo lo digo por experiencia Yo lo digo por experiencia No hombre, por eso te cuesta bueno Conta tu ejemplo Presumidamente No me decís que vos no estás desechado Ya lo digo varias veces No me decís que vos no estás desechado a la familia No me decís que vos no estás desechado a la familia Tú estás desechado a la familia O sea que estás desechado a la familia No, este... Lo que pasa es que eso sí es cierto realmente Cuando uno desharina y otro cortarlo Hay que hacerlo así, vamos O sea, vos sos medio hermano Ah, yo soy medio hermano O sea, vos sentís como... Sentís... Que vos sos un claro ejemplo O la prueba de que sí puede tener un rechazo O sea... No, no es directamente de que te odio Simplemente el caso de que... Pero hay una cierta indiferencia Yo soy sincero Yo no sé si ellos van a ver este video Porque yo realmente... A mí me da igual Yo soy sincero Porque estás seguro que esto lo van a subir a TikTok Y ellos sí me irán a TikTok Cosa de que a mí en lo personal me da igual Porque yo con ellos no tengo comunicación Yo me comuniqué... Tachí mucho una vez al mes Tal vez con los que están allá en Estados Unidos Este... Y hace un poquito tuve... Un poco de... De malos entendidos Una vez que yo lloré en un directo Fue... Para el 24 justamente Fue la primera vez que yo lloré en un directo Porque días antes yo había tenido un cruce de palabras Con mi hermana Más o menos relacionado con ese tema ¿Terreno? ¿Caso? ¿Dinero? No, por un pedazo de... De terreno O sea... Yo lo voy a decir así A mí me vale canción Yo porque igual... Las cosas como son Y vuelvo a repetir Si se van a enojar a mí me da igual Porque... Te está advirtiendo No te mantiene ni nada No hay muerte Y lo que pasa es que tuve contacto con una de... Una de... Mi hermano o hermana No voy a especificar quién es Exactamente Este... Por... Un pedazo de... De terreno Que según pues mi mamá pues... Me dijo... Mira esto va a ser para... Para vos va por decirlo así Este... Y... Y... Y como... Entre familia pues hay muchos problemas En la propia familia Y me dijo mi mamá Mira si quieres... Que te den dinero acá Y vas a comprarlo a otro lado Me dijo... Eh... Y viene... Eh... Yo le puse en contacto con... Con mis hermanos Primero hablé con uno Dije yo voy a hablar con... Con... Con el más buena onda Dije yo así va... Y... Y... Y me dijo... Este... Le dije mira esto y esto A este precio pues... Acordamos... Y tal va... Y me dijo... Eh... Me tiró una indirecta Bien directa... Eh... Y me dijo... Mira me dijo... Aprovecha lo que te estamos dando Me dijo... Ahorita que mi mamá está viva Me dijo... Yo lo voy a decir... A mi me vale madre... Este... Aprovecha que tu mamá... Que mi mamá está viva... Porque el día que ella se muera... No sé que vaya a pasar... Como quien dice... No te tocó... No te tocó... Ahí está... Ah... Le dije yo... Me moleste bastante... Y a la vez... Pues me hizo sentir mal... Soy sincero... Pero no se lo demostré... Este... Y va... Está bueno... Le dije yo... Yo voy a ver como le hago... Para comprarme un terreno... De mi dinero... Y agarrate esto... Le dije yo... Pero eso sí... Le dije yo... El día que... Cuando te mueras... Le dije yo... Y te la voy a tirar a la tumba... Le dije yo... Yo así... No sé si fue bueno o malo... Pero... Yo así le dije... Michael... Pero mira... Si vos fueras otro... Mira pues... Si vos fueras otro... De mente más... Errada... Vámosle así... Tu mamá está viva todavía... El terreno está el nombre de tu mamá... Venir vos... Le dices a tu mamá... Vos sacame un terreno... Mejor hagámoslo así... El lugar aquel... Venir vos... Fácilmente los puedes dejar sin nada... Pero... No... Yo le dije... Está bueno... Le dije yo... Porque... Le dije... Yo le dije... De cierta manera... Vos sentís como que... Que discriminen entonces... Así sinceramente... O sea... Te hacen de menos... No sé... Hay una cierta... Digamos... Como inquietud... O no sé... O sea... Pero Michael... Vos no tenés entonces... Puros hermanos... Entonces son medio medio... Medio medio... Pero no tenés otros... Que sean puros... No... Nada... Solo vos sos solito... Yo así estoy también... O sea... Yo tengo medios hermanos... Nada más... Tengo medios hermanos... Pero... O sea... Por parte de mi papá... Y de mi papá... Y de mi mamá... Y de mi mamá... Yo creo que tengo... Cuatro hermanos... Pero yo no... No he hecho las cuentas... Yo tengo... Veinte... Por parte de papá... Pues sí... Así está... Así está el detalle... O sea... O sea... El punto va... Para no entrar en tanto detalle... Y es de que sí... Si sentís como que... Puede haber ese... Ese choque va... De que entre hermanos va... Sí... Ellos dicen... No... Porque a los días... Me llamó esa persona... Disculpame... Yo no quería hacer... Pero la pedrada... Ya está... Ya no se quita... Ahí dejálo... Le dije... No te preocupes... Y que... Me enteré... Que... La otra persona... Lo había regañado... Por decirme así... Por eso... Ya me llamaron... Yo lo dejé así... Hipócritamente... Pongámosle así... Esa persona... Dice... Que no... Que se desculpo el corazón... Ay... Dejalo... Le dije... Lo que me habías dicho... Y me tomó... Pues... Golpedado... Pues nadie lo quitaba... Y así está la cuestión... Por eso es bueno... Que deje... Una... Todos hijos... Todos entrenados... Una de dos... O sea... O sea... Cuando se consigue un sumarido... Como la Zara... Que le va a quitar todo... Suficiente... Cuando se casan... Mucha... No pero creo que... Ahora él no va a casarse... Eso me llega... La Kaylee creo que puede hacer un documento... Ya que pasó... Nada más que el día que yo me separe... ¿Será casi como Kaylee... Que el día que se case... No le puede dejar así... Como el terreno... Todo lo que tiene... Hasta antes de casarse... El momento de matrimonio... Ah... Tiene que ser después... Ah... Que bueno... Tiene que ser... Durante el matrimonio... O sea... Lo que se hace durante el matrimonio... O sea... Lo que se hace de hoy... En adelante... Si... Pero lo que cada uno tiene... Hasta el día de hoy... Mmm... Esa es garantía... Garantiza... Va a ser una bomba... O sea... No le puede quitar... Ni el hombre... Ni la mujer... Ah... Como quien dice... Si vos te casas ahorita... Marcos... Todo lo que vos te ingresa... Tu nombre... Es tuyo... Pero yo ni casado... Todo lo que está... Está en nombre de mi mujer... Papi... Estos no... Estos no... Estos de buen corazón... Porque si vos fueras... Una persona... Tipo... Marlin... Es lo que es de él... Hace cuenta... Que ni la ropa... Cuando se va... Porque dice que... Si ella la compró... Ella la tiene que tener... Y hasta el mismo pensamiento... Tiene la niña Betty... Que dice... No, no... Si... Si veniste sin nada... Andate sin nada... O sea... Hasta ese punto... Yo creo que... Ya está exagerada... Es como tiempo perdido... Tiene así pues... Cierto... Por gusto... El amor... El cariño... Las cariño... Pero usted... En vez de que usted... Le quitara a Marvin... Marvin le quitó la estufa... No la estufa... De la manera... Si... No la estufa... No la entregue a Marvin... Porque él me la pidió... Sino por la otra señora... Por la señora... La gorda... Y vos tan delgado... A ver... Si estás delgado... No pero... Si puedes criticar... De todos modos... Está seco... Me vas a hacer... Contra gorda... Contra gorda... Tengo que respetar... ¿Qué me va a decir... El panzón... Y ella... Igual... Jamás... Miren... Bueno... La verdad... Que Kaylee... Pues... En conclusión... ¿Cuál sería su decisión... Entonces? ¿De qué? Con los tres... Ah... Los tres... Por igual... Son hijos de ella... Si... Ale... Lamentablemente... Ya está demasiado... Exactamente... Si fuera un buen papá... De que estuviera al pendiente... Estuviera al tanto... Pues... Otra cosa sería... Incluso... El mismo... Se esforzaría... No porque la mamá... Tenga buenas cosas... Y eso... Le va a decir... Tomó... Ya tiene... Que mire qué hace... No... Se esforzaría... Digo yo... Para... Comprarles... Algo a cada hijo... Aunque... La obligación de cada hijo... Mucha es... Echarle punta... Y salir adelante... Pues... Nosotros estamos así... Mire Kevin... O sea... Yo sé que... Las oportunidades son muy diferentes... Y eso yo lo entiendo... Eh... Digamos...